¿Quieres ser de los primeros en enterarte de todo lo relacionado con el fútbol? Entonces no pierdas el tiempo y descargate OneFootball, una aplicación muy completa para que te enteres de absolutamente todo. Noticias, traspasos, videos, partidos también por acá para que puedan ver los horarios y los días que juegan, vuelve la Copa Libertadores, vuelve Boquita, también Sudamericana y pueden ver los días, horarios e incluso ver algunos partidos por acá en esta pestaña. Recuerden que se pueden descargar la aplicación desde el link que está en la descripción de este video o también desde este código QR solo escaneándola con la cámara de tu celular. Como si fuera poco, pueden seguir a sus equipos y selecciones, competiciones y también jugadores. Así que vamos a agregar al mejor del mundo porque no podía quedarme sin seguir sus traspasos, sus noticias y todos los eventos que estén relacionados con Lionel Messi. Esto es OneFootball y también lo podés tener vos. OneFootball y también lo podés tener vos. Hola amigos de YouTube, esto es Fipadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy especial sobre el evento Primavera porque vamos a estar haciendo un equipo de ese evento, también sacando a algunos jugadores y claro, viendo si realmente rinden y si los voy a vender, no los voy a vender, no sé qué va a pasar, pero bueno, quería mostrarles que vamos a completar el evento el día de hoy. Por eso también, obviamente, suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video nuevo, ningún directo que hace mucho que no hago, debería ser este jueves o martes, no sé. ¿Cuándo hago directo? Alguien que me diga acá en cuándo. Y ahora sí, vamos al FIFA, a ver con qué nos encontramos y tenemos el evento que ya lo he estado jugando. Fíjense, he avanzado bastante, por si no sabían, bueno, he avanzado anteriormente, he sacado a algunos jugadores, también he tratado de completar algunos partidos y me queda un juego de habilidad y también un partidito para sacar a Sergio Ramos. Así que vamos a hacerlo tranquilamente. Sé que podría haber esperado un poco, pero claro, si espero un poco, también toda la gente lo está sacando a los jugadores y los jugadores van a bajar más de precio y eso hace que yo venda a los jugadores más baratos y no tenga tantas monedas y lo que necesito acá es monedas porque en el anterior video dije que si llegábamos a una cantidad de likes iba a tratar de fichar a un icono prime y ahora tengo que ahorrar como 450 millones, así que está complicada la mano. Ahora sí, a desbloquear esto, jugamos contra el Barcelona. Un partido fácil, desbloqueamos ahí también uno de los jugadores que tenemos con el punto de elección que no sé cuál voy a elegir, todo depende, porque tengo un equipito por armarme ahí y no tengo portero, así que por ahora sería Ospina, pero si me sale un portero en algún jugador por ahí yo creo que elegiría Valverde, que anda muy bien. El delantero centro no tiene mucho sentido porque es muy barato. Ahí estamos, pelota por acá, pelota para Perisic, que también es el evento de primavera. ¡Qué golazo! Le pega bien el men, eh. Ahí estamos, mirá cómo le pega colocar taca y gol. Está bien, pero no es tan rápido, no me fijé la pierna mala ni los stats, así que ya después lo voy a pasar a ver un poco. Aquí hago un gol con el portero, eh. Lo he intentado hacer con Holly, que mide como 2 metros 5, creo. Me la van a quitar Holly, me la van a quitar, correte del medio. Corrense de miedo que va Holly, el gigante de este equipo, que lo usé para el full alto. ¿Recuerdan que lo usé a este jugador? Y a ver qué tal va. ¡Epa, epa, epa! ¡Ah, le pego re mal! Y ahora Holly hay que correr una banda. A ver, lo vamos a buscar de vuelta. Ahí está Holly, mucha gente allá arriba. El regate este está bueno porque como que hace un cambio de ritmo y arranca de vuelta. Está interesante, así, hop, y arranca. Correte el medio, por favor. ¡Esa! 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 ¡Joli! ¡No! Se me metió el medio el otro, men. ¿Por qué? Terminada la primera mitad. ¡1-1! ¡Ah, que tengo que hacer un gol más! Bueno, no me di cuenta, estoy tonteando. ¿Quién es este, men? ¿Por qué tengo un equipo? Ah, claro, tengo este equipo. Acabo de arreglar el gol, por cierto. Tengo este equipo porque es el equipo de primavera y me faltan algunos jugadores. Y por eso me tocan algunos jugadores de plata, deben ser, que debo haber puesto por ahí. A ver. Y sí, claro que sí, el coreano. A mandarla adentro. ¡2-1! Minuto 71 marcó. Yo creo que con esto nos vamos a la win, a buscar ese Sergio Ramos también. Terminado el partido, ahora sí vamos a reclamar a este jugador. Creo que es la primera vez que termino un evento tan temprano. Punto de elección. Que nos da la posibilidad de elegir a alguno de estos tres jugadores o las monedas. El del medio, la verdad, no tiene mucho sentido porque valen muy poquito. Los otros sí que valen. Pero claro, hay que armar un 11. Y eso se basa este video también. ¿Tenemos extremo derecho? Claro que sí, tenemos extremo derecho. Acá tenemos el argentino de Boca Juniors. Ojo, que también tengo ganas de armarme un Boca Juniors. No sé qué va a pasar ahí. 89 GRL que corre. A ver. 104, está muy bien. Tiene 3 de pierna mala. Eso es lo que me mata este pavón. Lo pondría banda cambiada, la verdad. Y vamos a reclamar todo esto rápidamente. Tampoco los quiero aburrir. Tenemos también un jugador más 88 que nos puede salir. Bueno, ojalá ese Zazga me vendría muy bien. Witzel también. Milinko Savic. ¿Es Milinko? Milinkovic Savic. Así se llama. Bueno, no sé si lo pronuncio bien. Soy malísimo. Rafinha también es bueno. Bueno, Persis ya lo tengo. Y vamos a ver también. Tenemos un logo por ahí para sacar. Armando un equipito por acá. Hay caminantes, claro que sí. Buscando algo interesante. Y tenemos, bueno, colombianos. ¿Colombia es esto? ¿O Ecuador? No creo que era Ecuador, ¿eh? Ahí tenemos a Morelos. ¿Es Ecuador esto? Quiero ver. Sacarme la duda. ¿Colombia? No, no, no. Estoy mal con los anderas. ¿Qué digo? Delantero centro es lo único que no me hacía falta, me imagino. Bueno, no tenía uno solo, creo. Batalla de primavera por acá. El lobito del cual hablábamos. Ni siquiera lo vi. Está muy bien. Otro jugador. Ojalá sea un porterito. Ojalá sea algo interesante porque el equipo no anda tan bien. Acá tenemos caminante. Claro que sí. Bandera, por favor. ¿Francesa? ¿Quién es este? ¿Defensa? Creo que defensa tenía defensa. Creo que este lo tenía ya. Endica, nada mal. Tenemos a Sergio Ramos, claramente. Que lo vamos a usar en el team. Lo vamos a poner sí o sí. Para ver cómo va. Ahí está, caminante el español defensa del PSG en este momento. Y ahora sí, no sé si se va a quedar en el PSG. Vamos a ver qué va a pasar con el futuro de Ramos. 27 millones para él. Bueno, una stat bastante buena. Ya la vamos a ver más en detalles. Y acá me voy a mandar directamente por Ospina porque necesito portero. Porque si no tengo portero no podemos jugar ningún partidito ahí con el equipo oficial de primavera. Acá tenemos portero también colombiano. Está muy bien este Ospina. Creo que es medio bajito. No es tan alto. Y eso puede hacer que nos hagan algunos goles. Pero bueno, ahí estamos. 14 millones. Y también tendría que ver. Porque no estaría nada mal alguno de estos días sacar algún otro jugador de por acá. Bueno, este me vendría bastante bien. No sé si lo podré sacar. Tampoco tengo muchas canastas. Así que vamos directamente a armar el equipo. El equipo está así. Tenemos que meter a Ramos. Claramente ahí está Ramos. Ospina también va a entrar. Morelos va a entrar también por acá. Lo voy a meter ahí delantero centro. Ah, Pavón. Iba de aquel lado. Perfecto. Lo metemos por acá. Pavoncito de mi vida. Aunque claro, la pierna mala de ahí de Pavón no me convence. También tenemos a Ospina acá. Y me faltaba un solo jugador que lo voy a terminar comprando. Porque, bueno, aunque si me hubiese tocado el men que estaba ahí en casa de huevo. Teníamos el once completado. Pero bueno, no se pudo. Me tocaron repetido. Este me tocó repetido. No lo quería. Voy a probar a Witzel. Que siempre funcionó bien en todos los Fifas. Creo que es un jugador muy alto. Y con ese peinado creo que va a cabecir todo. Aunque tengo un medio campo también medio lento. Reclamamos por acá. Habría que ver esa química que me está jodiendo un poco. 86. Cambio acá. 82. No lo dejamos como estaba. Arriba podríamos cambiar un toque. Queda en 86 de química. No me gusta mucho la química. Nada mal los jugadores. Acá tenemos a Ospina. 109 de estirada. Buena colocación. Buen manejo. Buen reflejo en 120. Y atención que mido un 83. Muy bajito esta Ospina. La defensa. Este señor no me gusta para nada. Le tengo mucha bronca todavía. Pero no pasa nada. Ahí tenemos bajo en ataque alto en defensa. Para Pavard. Nada mal el ritmo. Bueno. Está bien. Está bien. No lo quiero ver más. Acá tenemos a Sergio Ramos. Que puede cabecear. Algo tiene que cabecear. 80 de ritmo de todas formas. Tiene marcaje. Que lo podríamos subir un puntito. Porque nos suben dos jugadores por ahí. Aunque bueno. Lo podríamos subir otro puntito más. No me quería gastar todas las monedas en este refuerzo. Porque no uso este jugador. 81 de ritmo. 105 de defensa. 106 de físico. Nada mal para Ramos. Que tiene alto en ataque. Mediano en defensa. Pero el rasgo de cabezazo potente. Creo que le va a servir a este jugador. Tenemos. Bueno. Indica por acá. También nada mal. Pero no me gusta mucho ese defensa. Por acá tenemos el lateral izquierdo. Que se queda un poco en el ritmo. Tenemos a Pavón. Que sí me gusta. Pero la pierna mala esa la caga un poco. Perisic. Que está bien. Aunque habría que seguirlo probando. Y los dos torres que tenemos por acá. Bueno. Este no es tan torre. Es bajito. 70 de ritmo. Por ahí tiene buenas stats. Para recuperar un poco el balón. Nada mal. 1.79 para él. Y Witzel. Que sí es un poco más alto. No corre tanto. Pero fíjense. 1.86. Aunque la cabeza. Con ese peinado. Calculo que se va a notar un poco más alto. El coreano. El famoso coreano por acá. Y acá tenemos a Morelo. Un saludito para toda la gente de Colombia. Que va a ver el video de hoy. Que voy a estar tratando de ganar un partido. En cara a cara. Que ando muy flojo. En cara a cara la verdad. A jugar. Que no me toque con ningún equipo picante. Porque quiero estar bien. Bueno. Acá tenemos un equipito. Que está en legendaria. Se llama Learn. Perfecto. Si ven el video. Los suscriptores con los que juego. Pueden comentarme acá. Eh. Jugué con vos. FIFA. Soy feliz. Mientras no tengamos ping todo normal. Tenemos ping. Perfecto. 197. Para los que no saben. El ping es la conexión que tenés. Con respecto al otro jugador. Si jugás con una persona. De otro país. Por ejemplo. Como México. Te va a ir muy mal la conexión. Porque son regiones diferentes. Y bueno. Pasa en todo juego. O en el Fortnite. Y en el COD. En todos los juegos. Necesitas una región. Específica para jugar. Si no. Te va mal el juego. Y eso pasa en el FIFA móvil. No lo arreglaron nunca. Directamente la idea. No estuvo tan mal. De cambiar de regiones. Pero. Pusieron a México. En la región de Latinoamérica. Cuando en realidad. Tendría que ser. En la región Norteamérica. Porque está muy pegado a Estados Unidos. Y sería más fácil. Jugar con los de Estados Unidos. Antes de jugar con los de Argentina. Que está al otro punto del mundo. Y casi me marcan un gol. Por favor. Vamos a jugar. Dale que quiero ganar. Sí o sí el partidito. Sergio Ramos anda por ahí. Que me gustaría verlo en un córner. Aparecer. Perisic por acá. Ok. 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 Que pase. Que pase para Perisic. Seguimos corriendo. No pasa nada. Tiene a Marquinhos. Seguimos por acá. Perisic. 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 Con el pase. No pasa nada. Y si viene la contra. Atención. Podemos recuperar ahí. Si recuperamos acá. Ay. Creo que recuperamos con falta. Era buena. Este Morelos es medio lento. Este Morelos es medio lento. Pelota por el medio. Para el coreano que dice. Yo me encargo de todo. Pelota para el medio. Para Perisic. Y gol. Claro que sí. Se puede ganar con el equipo. Sí se puede. Hay que pensar un poco nada más. Quiero probar a Ramos. Tengo muchas ganas de cabecear con Ramos. Se va terminando la primera mitad. No estuvo nada mal el partido. Me gustó. El equipo se puso la 10. Bueno. Todos se pusieron la 10. Pavón corre una banda. Eso es lo que me gusta de Pavón. Aunque la pierna zurda. No le probé pegarle. Ahora la vamos a probar. Antes de ir. Ah bueno. No pude. No pude buenísimo. Perfecto. Vamos a ver el segundo tiempo. De todas formas no me tengo que confiar. Porque siempre me termino confiando. Se enojo al rival. ¿Por qué se enoja? Sacamos nosotros ahora. Let's go. Hay que jugar bien. Hay que jugar a los pases. Atención. Corta ahí Ramos. Y fue amarilla para Ramos. Eso era. Ramos dice. Cálmate un poquitito. Sigue Morelos. Claro que sí. Morelos. Toda la vida. Toda la vida Morelos. Atención. Morelos. No pasa nada. Y revienta por acá. Le pegamos el arco con este señor. ¡Epa! Esa. No. Me la manqué. Creo que me la manqué mucho. Me la manqué mucho chicos. Pensé que había alguien ahí. Ay. 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 Ospina. Claro que sí. Para salvar el equipo. Uy. Se viene la contra. Uy. Como me gustan las contras que estamos teniendo brother. Elector. Elector al medio. Witzel. No. Witzel. ¿Cómo que no dice? Qué golazo que dice. Es que pensé que no iba a entrar. Porque. Ah. Me dice. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Padre. Es que fíjate cómo la agarro. Está mirando para muy lejos. O sea. Está mirando casi de espaldas al arco. Y le termina clavando a Alan. No. Se fue al rival chicos. Se enojó. Se enojó mi rival. Se desconectó. Pobre. ¿Por qué? Rival. Está enojado bro. Si hago un gol más. Me dedico al FIFA. Mirá con este equipo. Salvé un partido. No te lo puedo creer. Qué linda pelota que te... No. Qué mal pase. Se terminó el partido. 2 a 0 para nosotros. Lindo equipo. Pero ahora lo voy a tener que vender todo. Claro. El que me sorprendió mucho cómo juega es Witzel, Perisic y Pavón. Aunque Pavón no le pegué con la zurda. Pero creo que estuvo bastante bien Witzel. Es mi jugadora estrella de este equipo por lo menos. Ramos estuvo bien. Pero es que no lo probé tanto. O sea. Es un... Es muy difícil hacerle una review a un defensa en un solo partido. A un delantero sí. Es más fácil. Porque la tenés con él. Le pegas al arco. Corres un poco más. Pero un defensa si el rival no te ataca mucho es jodido. En la parte de la venta Sergio Ramos no tiene compradores por acá. Así que voy a ver a qué hora actualiza. Para los que no saben los precios varían según el tiempo. En este caso Sergio Ramos vale 25.600.000 monedas. 28.300.000 monedas como máximo. Pero en ciertas horas cambia ese precio. Por ejemplo en este caso Sergio Ramos va a bajar de precio. Debido a que hay mucha gente que lo quiere vender a este jugador. Entonces van a tratar de equilibrar los precios. Seguramente pase a 23.000.000 o 22.000.000 quien sabe. Así que voy a tratar de venderlo después. Pero hay que vender a Witzel. Que tenemos por acá. También pasa lo mismo. Con Fernandinho ya se equilibró un poco el precio. Así que lo vamos a vender a 2.810.000 monedas. Perfecto. Confirmamos. Ospina tenemos por acá. Creo que hay algún que otro para vender. Ahí está. 14.000.000 es lo que vale Ospina. Porque claro. Es un jugador que todavía la gente no lo ha sacado. Perisic por acá. Creo que también está complicada la venta. Sí está complicada la venta. Pavard por acá. También complicada la venta. Héctor por acá. También complicada la venta. Está complicada la venta de todos. Menos de Pavon. A ver. Vamos a ver cuánto está. 1.900.000 monedas. Sí. Me sirve una barbaridad. Confirmamos por acá. Y tenemos nada más. ¿No? Esto me lo voy a dejar. Y tengo que ahorrar. Ay que se vio por acá. Bueno. No puedo decir nada de eso. Ahí está. Este se está vendiendo. Eww. ¿Ya lo vendí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alguien lo compró y lo va a vender ahora justamente cuando yo lo voy a hacer. Qué mal chico. No te la puedo creer. Y no me va a quedar otra que esperar que se venda ese Ospina. Nada mal ahí las ventas. Aunque bueno. Me quedé con el sabor amargo de no venderlo yo ya mismo. Nosotros nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo. Pueden dejar un pedazo de like porque a mí me ayuda una barbaridad. Y bueno. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrute yo. Nos vemos la próxima. Chau.